Estamos en otro de los accesos a Terminal 6 en Puerto General San Martín. Vamos a conversar con esto de la denuncia, con Juan Madera y Carlos Ramos, delegados de esta planta. ¿Qué pasó ayer, Madera? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? No, en primer lugar quiero hacer mención a todos los compañeros trabajadores el agradecimiento por el apoyo permanente a esta lucha, que esto no es por nuestros derechos, así que estamos convencidos que vamos a seguir hasta el final. Y desgraciadamente Claudio Petrocelli, el gerente de Terminal 6, no respeta nuestro derecho legítimo, que nos respeta nuestro salario. Viene al portón, nos agrede, nos insulta, nos dice que nos va a denunciar, nos trata de negro, nos dice que no tenemos vergüenza en los autos que andamos y hacemos paro por los salarios. Entonces no se lo vamos a permitir más. Así que que quede claro, ahí le hemos hecho una denuncia por todas estas cosas que está haciendo este muchacho. Así que bueno, hoy hicieron presente todos los compañeros de comisión acá porque pensaban entrar todos los fuera del convenio, mover equipo, con todo lo que significa la inseguridad, porque la gente nuestra incluida en el convenio son los que trabajan, son los que saben de los movimientos de todos los equipos. Entonces, si bien somos conscientes que estamos reclamando justo lo que nos corresponde, también somos conscientes que tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Entonces no le vamos a permitir de ninguna forma que se metan y hagan todo lo que quieren hacer. También sabemos oficialmente que ha hecho una reunión con todos los gerentes de todas las plantas para mandar a reprimir a todos los compañeros de los portones y entrar con todos los fuera del convenio y poner en marcha la planta. Y como todos los otros gerentes no le han dado el lugar que él quería, los ha tratado que son unos cagones, que él ya tenía todo arreglado para la represión y arrancar con todo. Así que para nosotros ya Petrocelli es persona no grata hace rato porque tiene tres accidentes acá adentro muy graves que nunca han puesto la cara. El compañero Borría ha perdido una mano, tenemos dos explosiones de un toster, tienen denuncias, le hemos pedido la explicación en el caso, qué es lo que ha pasado, todavía no lo han informado. Tenemos compañeros que han estado en la última explosión con problemas psicológicos, auditivos, tampoco lo han... Hemos cansado de pedir explicaciones, tienen denuncias al ministerio, todavía no hemos recibido ninguna explicación de lo que pasó y en el estado de los compañeros. Así que hasta acá este muchacho llegó. Carlos, se nota mucha unidad entre los compañeros y ustedes siempre en calma, siempre con respeto, aguantando estas agresiones. Sí, obviamente, siempre calmado porque tampoco vamos a permitir que él venga a agredirnos como viene constantemente y darle el gusto de agredirlo, que es lo que él viene a buscar. Pero la verdad que ya estamos cansados que venga a provocarnos, a insultar, a amenazar. Incluso el otro día los chicos que estaban acá querían los nombres de los chicos que estaban acá, para saber quiénes eran. La verdad que ya estamos cansados de todo esto. La denuncia es por intimidación. Sí, sí. Este hombre ya no sé qué es lo que tiene, qué es lo que quiere hacer. Incluso como decía Juan, que tenía todo arreglado ya para venir a reprimirnos. Pero encima lo que consigue es justamente lo contrario, consigue más unidad al lado de los trabajadores y más convicción en la lucha. Con esto que él está haciendo, sí. Está consiguiendo eso, que tengamos más unidad entre todos nosotros y los mismos compañeros quieren seguir de lucha. Incluso él mismo dijo que esto iba a seguir hasta el día de enero más o menos. Los muchachos están todos de acuerdo, no tienen problema y acá vamos a seguir. No vamos a aflojar en ningún momento. Muy conformes ustedes con la unidad que hay entre los trabajadores, ¿no? Por demás de conformes. La verdad que los chicos se están comportando de 10. Están apoyando continuamente. Siempre el llamado a mantener la calma, que no aceptan ninguna provocación. Eso siempre. O sea, somos nosotros que los que enfrentamos al señor Petrocelli, tampoco lo exponemos a ellos. Y si discutimos, discutimos nosotros. Porque también, como te decimos, él busca provocar también a los compañeros y si alguno de los compañeros le dice algo y toma represaria sobre eso. Es muy temprano este viernes y ha recibido en los dos portones numerosos la delegación, delegados de todas las plantas y comisión directiva. Sí, es otra cosa que quiero agradecerle a todos los compañeros. delegados que han dejado sus puestos en los portones para venir a acompañarnos acá a este atropello, otra vez al derecho de huelga y a tratar de meter la gente que no es idónea para mover los equipos. Un gran agradecimiento a todos los compañeros delegados. Muchas gracias por la nota.